San Vicente previene. Mencionar que todas las personas mayores de 75 años que tenían restricción de salir de sus hogares, desde el día jueves pueden salir a sus hogares en el horario de 6 de la mañana y 23 horas. ¿Por qué? Porque no olvidar que todavía nos mantenemos en toque de queda y este corresponde en el horario de 0 horas hasta 5 de la mañana. Importante, como usted ya puede salir desde su casa, no es necesario que usted saque permiso de la comisaría virtual. Muy importante reforzar mantener el autocuidado, ya que el virus todavía está en constante contagio y el mantenimiento del autocuidado quiere decir el uso constante de mascarilla, siempre tapando nariz y boca. Uso constante de lavado de manos, si no tiene agua cerca puede usar alcohol gel y mantener el distanciamiento físico, al menos de un metro de distancia entre personas. El personal de salud invita a toda la comunidad de San Vicente, especialmente a las personas mayores, a mantener este autocuidado para que nos volvamos a reencontrar. Un abrazo. San Vicente previene.